Patti no es boba como tras chavas Te atreves, ganarás Voy a ganar, es solo entre chavas Suces se atreve a todo Nunca, prefiero una marca de acné Solo entre chavas, tú sabrás Patti jamás contaría sus cosas Mi primer beso, claro, lo puedo Solo entre chavas, hablarás Un juego de confesiones y atrevimientos Es solo entre chavas